Y bienvenidos una semana más a los tips chulitos, espero que se encuentren muy bien y nuevamente me ven con ropa deportiva, pero les quiero comentar por qué. Los tips de este día les voy a dar unos que les van a encantar. De repente ponemos muchas excusas para hacer ejercicio o decimos no, yo no hago abdominales porque me duele la espalda, no hago abdominales porque no tengo que poner en el suelo, pues eso se acabó. Les voy a dar tres tips de cómo hacer abdominales que les van a servir muchísimo niños y por supuesto se van a ver bien cuerito. Comenzamos. El tip número uno de cómo hacer abdominales sin estar en el suelo es de esta forma, se ponen rectos, parados obviamente, y van a poner su brazo de esta forma viendo hacia el frente, nunca vayan a bajar la mirada porque no hay que encorvar la espalda, vamos a estar así y las abdominales comienzan acá. Segundo tip, vamos a poner nuestro brazo así, nos abrimos un poquito y vamos a elevar la rodilla a que llegue hasta el codo, así. Tercer tip de cómo hacer abdominales parado, ponemos nuestros brazos así y vamos como que estuviéramos en el suelo, de esta forma. Uno, dos, tres, ahora los hacemos un poco en diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y bueno, estos son los tres tipos de abdominales que podemos hacer sin necesidad de estar tirados en el suelo, así que ya las excusas de que me duele la espalda, que no tengo alfombra, no sé qué hacer, dejémoslas atrás, hagamos abdominales de la forma correcta, así como les acabamos de mostrar. Son tres tipos, póngalos en práctica y vamos a ver quién se pone más cuero. Estos fueron los tips chulitos.